de la semana. Cibanco presenta Mercados en perspectiva. Así es, es viernes, es momento de Mercados en Perspectiva. Esta mañana saludo con mucho gusto Juan Mussi, director general de C estrategia. Juan, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Hola, Débora, ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues mira, son dos las noticias. Ayer ya te comentaba de la nominación y nombramiento de Jerome Powell como nuevo presidente de la FED. Brevemente te te comento, a mí me parece que el nombramiento no tenía razón de ser, la mejor decisión hubiera sido darle continuidad a la señora Yellen, que lo venía haciendo bien, que el mercado le entendía, que tenía credibilidad, experiencia, que había mostrado la autonomía del propio Banco Central. Pues pues un cambio que insisto tiene que ver más con razones estomacales del señor Trump más allá de de la de la razón. Una vez nominado el señor Jerome Powell, pues creo que el cambio es relativamente bueno, ¿No? Ya hablando del cambio, insisto, no era necesario, pero ya hablando de él, es de la misma línea de la señora Yellen, es 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 una persona que debe de dar continuidad a estas políticas, es un hombre también de experiencia y con currículum allá adentro, pero bueno, pues el mercado lo está viendo bien, aunque insisto, lo mejor hubiera sido dejarla. Y por otro lado, te comento, hoy fue día del empleo, en Estados Unidos se va a conocer la creación de empleos en el mes de octubre, y sale muy por arriba del esperado, vuelve a salir un dato muy fuerte, lo he venido comentando contigo, la economía norteamericana está muy fuerte, se reportan dos ciento sesenta y mil nuevas plazas, nuevos empleos creados en el mes de octubre, la tasa de desempleo baja cuatro punto uno, es una tasa que denota el pleno empleo, es decir, la economía está verdaderamente fuerte, verdaderamente sólida, y esto simplemente confirma que la Reserva Federal debe de subir las tasas en el próximo mes de diciembre. En otras, en otra noticia, te doy una buena noticia parcial, que tiene que ver con el tipo de cambio, rompe ayer el peso, su cotización contra el dólar, está en dieciocho noventa y ocho en este momento, ayer llegó a estar incluso en dieciocho noventa, creo que ha ayudado el tema de los precios del petróleo, el West Texas sobre cincuenta y cinco dólares y la mezcla mexicana en cincuenta y uno, al final sigue predominando la presión que ejerce sobre el tipo de cambio, la duda sobre qué va a pasar con el Telecán, y pues eso evidentemente no lo vamos a conocer, te recuerdo que la siguiente ronda de negociación es la quinta, empezaría el catorce y quince de noviembre, ya en unos quince días también podremos tener un poquito más de detalles con respecto a avances en esta materia. Claro que sí. Gracias, como siempre, por tu análisis, Juan Musi, buen fin de semana. Igualmente, Debra, gracias. Bye. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis, y guía a Twitter, arroba si somos a Musi.